Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo avión en Oppo Reno10 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes abrimos la pestaña Conexión y Compartir. Es una de las primeras de aquí, la cuarta en este caso. Y aquí arriba podemos activar el modo avión y desactivarlo en un clic, y lo podemos hacer también desde el centro de control. Buscamos aquí el icono de modo avión, está aquí, entonces pulsamos modo avión para activar el modo, y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.